Acuña Los diferentes cuerpos de seguridad están haciendo las cosas de una manera de vida Están cumpliendo en todo Y para nosotros fue una satisfacción muy grande Bueno, aquí nosotros, que es un reto a nivel estatal Que también fue un dato estadístico en el cual es algo común en todo Es el robo a casas habitación Verdad que es un común en todo Pero hay otros lugares donde hay asaltos a mano armada, robo de vehículos En el cual nosotros afortunadamente no aparecemos Y que ojalá y que sigamos por ahí Nuestro reto es precisamente el delito de los robos a casas habitación Para lo cual también ya estamos trabajando Ya tenemos un esquema definido con los diferentes cuerpos de seguridad Con el director de seguridad pública de aquí del municipio Y hemos visto que también a esos datos ya le hemos ido bajando Y esperamos que en lo que es el 2020 Conforme vaya avanzando Veamos que lo que tenemos contemplado Se vaya cumpliendo O sea, que veamos cada vez que los datos estadísticos en ese renglón Los vayamos eliminando